Nivel 6. Clase 26. Cuando hay liberación aeroavivamiento. Parte 2. Bueno hermanos, perdonen hermanos. Estamos aquí improvisando el internet, cosas aquí, cosas allá. En una conferencia ahí que no... Berdoin. Estaba hablando ahí y no sale el audio. El audio no salía. Pero hermano, aquí estamos otra vez. Aquí estamos otra vez de vuelta. Continuado. Como ven ustedes, el testimonio de ese hombre que estaba ahí. ¿Cómo está hermanazo? Aquí está en el autógrafo. Como ustedes acaban de ver, ese hombre que estaba... Ese joven, ¿cómo estaba ese joven? De hecho, después de esa liberación, a los dos días más o menos, le hicimos otra, 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 otra liberación al hombre. Y salen más demonios, porque siempre salen así. Pero bien, el hombre fue libre. Esa familia fue rectorada, incluso la esposa también fue rectorada. No fue tanta mala esposa. El hombre decía que no podía por el asunto de la... Es que hermano, la voy a decir, no abre la puerta a un pecado de eso, entre el demonio y luego ya ese demonio, aunque tú quiera dejar ese pecado, el demonio no lo deja. No lo dejan. No lo dejan. No lo dejan. No lo dejan. Tiene que ser libre. Y cuando usted es libre o uno es libre, la cosa es diferente ya. Ya uno puede realmente... Se le pide a la esposa o la esposa al esposo. Ya puede ir bien. ¿Ok? Aquí está la gente, los que siempre están conectados, diciendo que... Ya se arregló todo, se arregló. Martín Llave Ruiz, también es el factor. ¿Ok? El hermano Rafael, que no se pudo conectar, después lo conecta. La parte de la huya, ahí. ¡Azalulia! Bueno, ¿no? Vamos ahora a empezar lo de la oración. Ya saben, manténgase conectado. Creo que el próximo... ¿Vamos a estar aquí? ¿Sí? ¿Vamos a estar aquí? Vamos a estar conectado aquí. Vamos a decir, logramos arreglar esa parte del internet. Oh, aquí hay un problema. La verdad es que uno necesita buena capacidad de internet para esto. Bueno, acá está en la casa de un internet. Buena, gracias al Señor. Pero cuando uno viaja, puede ocurrir su problema. Hermano David, de Perú. Saludos, hermano David. Hermano... Hermano David, de Perú. De Perú, por el tag, por el Perú. Bueno, una palabra, hermano. Vamos a empezar la oración ahora con la persona que ven. Y una palabra, hermano, hermano. Bueno, como decíamos anteriormente, hemos visto la manifestación del poder de Dios, cómo está restaurando la familia aquí. Hemos visto la gloria del Señor y cómo hemos visto que las personas han cambiado su semblante después de hacerle ser liberadas. En realidad, es grandioso lo que está haciendo el Señor. Es una razón también de que el Señor nos prolongó la estadía acá. En realidad, sabíamos que ha viajado. Pero el Señor fue mostrándonos el camino para que permaneciéramos más tiempo aquí. Y realmente ha sido de gran bendición haber permanecido más tiempo aquí. Y estamos montando una campaña con la ayuda del Señor. Tú quieres que Él que abre los caminos, Él abre las puertas. Una gran campaña para el próximo fin de semana, sábado y domingo. Señor, son grandes cosas. Así es, así es. Lo que pasa cuando uno ve que la gente se está rectorando, o que uno ve que el poder de Dios está con uno, y la gente se libera aún sanándose, uno quiere compartir eso con más gente ya. Y de hecho, el Señor no ha... Bueno, pues aparte el Señor, el Señor es el que pone el querer y cómo el hacer. Perdón. El querer y cómo el hacer. Y el Señor nos... Estamos armando una gran campaña que... Que para el próximo... Domingo y la vamos a estar totalmente a desarrollar. Y vamos a dejar toda esta iglesia bien, bien segmentada en campaña de... En una campaña aquí de publicidad grande. Y ya tenemos como ya acabamos de decir al principio, ya tenemos la página de internet, una página de internet que... Una página de internet buena, está estimulando tremendo ahí. Estamos trabajando en todas esas áreas, ¿sí? Total que... Esto ha sido de gran bendición, hermano. Lo que se ha hecho aquí no se pensaba, porque prácticamente cuando uno va siempre... Da la conferencia, es decir, la anti-liberada y hasta ahí nomás. Pero el Señor parece que este ministerio lo va a extender más, de que no se te va a ayudar a las iglesias a crecer, a que haya avivamiento. Entonces, gracias a... Como nosotros lo que hemos aprendido cuando estamos en el mundo de... Todos los dones, los talentos que uno tenía, lo ha puesto al servicio del Señor. Entonces ya uno aprendió a hacer páginas de internet, a hacer como publicidad, así, postal, pues cosas uno sabe hacer. Entonces todo eso para el reino de Dios. Así que entonces todavía está disponible. Creo que tocará para... Cada vez que vaya a una conferencia, vamos a poner al servicio también al pastor, para que haga toda esa campaña de marketing, que es igual que estamos haciendo aquí con España. Y de hecho, de hecho... Este es un avivamiento que empezó aquí en España, aquí en esta ciudad, pero se va a extender. Se va a extender... Lo estamos viendo. Incluso extender aquí en España, y creo que también... Vamos a que profetizar un poco. Creo que también se va a multiplicar, se va a duplicar también en otros países. Porque exactamente el hombre es bien en Suecia. El hombre, pues... Así como se montó aquí esto, también se montó también en Suecia. Igual. 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 Da mucho trabajo por hacer. Entonces, así va a ser en Bolivia, en varios países se puede hacer esto. Hace conferencia de liberación y también se le montó una persona de estrategia grande de mercadeo, marketing, para impulsar la creencia que no vayan a los pies de cripto, que es uno de los objetivos principales. Ahí te vaya a cristo. Bueno, vamos a orar, porque de esta manera... Política de aquí, vamos otra vez a seguir la conferencia, pero ya en la iglesia. Vamos a orar para que el Señor se glorifique en cada uno de ustedes. El hermano Fernanda, hermana Fernanda Moreira, la que estaba hablando de que es donde queda en Argentina. Aquí ya respondió. Ella se encuentra en la provincia de Entre Ríos, localidad de Santana. Saludos, hermana. Me importe irnos por allá. Me importe irnos por allá. Me importe irnos por allá. Pa' todos, vamos por allá, pa' todos. Pa' la Argentina. Vamos por allá. Pa' la Argentina. También ustedes los que se quieren unir al grupo también con mucho gusto, ¿ok? De hecho, cuando... De hecho, ahora, desafortunadamente, la hermana Elsa, que iba aquí en Francia, a dos horas acá, no pudo venir. Yo iba a venir para acá, no pudo venir. Y también que así hace liberación. Y también la hermana Isabel Pastor. Saludos, Isabel Pastor. Ella también iba a venir acá, pero no se le enredó venir acá. Así que, hermano, creo que cuando uno viaje, vamos a encontrar... Cuando uno viaje, podemos reunir a varias personas del equipo del Ministerio de Cristo Libera. Y amigos, amigos, están por ahí. Vamos a orar, hermano, por claro, a ustedes. Y... Recuerden, la liberación... Cuando hay liberación, hay avivamiento. Cuando hay liberación, hay avivamiento. Cuando hay liberación, hay avivamiento. Así es. Eso es lo que hace falta en la iglesia hoy en día. El avivamiento y lo da cuando el poder de Dios se manifiesta grandemente. Lógicamente, la palabra la da. La palabra... Pero el Señor respala su palabra a través de señales y prodigios. Amén. Cuando las personas son liberadas, sanadas, transformadas, tremendo, es tremendo, hermano. Hay mucha gente en la iglesia ahí con un señor con pactos. Un tremendo pactos del hombre mal. Toda su vida mal. Toda su vida mal. La verdad que tiene un demonio de pacto que le han colocado a un demonio que lo tenía paralizado. Paralizado, el hombre paralizado en sentido de que el hombre todo le daba miedo. Un señor ya de edad, como que ya tiene sonre, unos 50. Sí, unos 50. Los 50 en el hombre y el hombre paralizado. El hombre mal, 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 todo le daba pánico. Era un demonio que ya había puesto de pánico, demonio de pánico, pero estaba puesto del abuelo, lo había pactado. El abuelo ya lo había pactado. Tremendo. El hombre fue contento, fue liberado, un hombre contento, feliz ese hombre. Y ahí, incluso en los videos que estudiamos colocándolo en el YouTube, en los canales, vamos a ver todas las liberaciones que están en muchos, muchas, muchas, muchas gente. vamos a la sesión de oración por cada uno de ustedes. Ahí donde está usted, cierre por favor los ojos. Incluso ahorita vamos a presentarle, ahorita vamos a presentarle a usted, hermano, que ahorita lo presentamos a usted enseguida, hermano, acá. Cierre los ojos, por favor, vamos a orar por cada uno de ustedes y que el Señor haga la obra, se ha glorificado siempre Él, porque Él siempre es digno, Jesucristo es el digno, es el que ha hecho esto posible, es el que nos liberó, o sea, la salvación, no perdonó, todo Jesucristo. Bueno, ser nosotros, por favor, Señor, vamos a presentar esta sesión de liberación, sé siempre tu glorificado Jesucristo, tú eres el camino, la verdad, la vida, el alza, la omega, Señor, sin ti nada se puede hacer, Dios mío. Gracias por la obra que dice en la cruz del Calvario, tu sangre fue derramada, Señor, por nosotros, más perdonado, Señor, gracias, Jesucristo, mi rey, el Espíritu Santo de Dios, como siempre, yo voy a dar la palabra, porque tú eres el que hace todas las cosas, aquí, Señor, tú eres el que vas a liberar a la gente, para glorificar siempre a Cristo, siempre glorificado tu Jesucristo, mi rey, en tu nombre, en tu nombre de Jesús, obrá, en tu nombre de Jesús, bravo, en tu nombre de Jesús, le comando a todo espíritu maligno, que esté en esta persona que está en tu video, o que están ahí al lado, allá afuera, o sea, y dando vuelta, en un cuarto, en una sala, donde tengo que ir a otra persona, les comando en el nombre de Jesús, escuchen bien, espíritu maligno, demoníacos. Ustedes no tienen ningún derecho legal sobre estos hijos de Dios. No tienen ningún derecho legal ya. Ustedes saben bien que son de Jesucristo, son una persona. Estos le han pedido perdón al Señor, han perdonado. Las personas que lo han ofendido, han pedido perdón, han agarrado su vida con el Señor. Y si agarraron la vida con el Señor, ¿qué es lo que Dios quería? El trabajo de ustedes se acabó y no se puede encargar en ellos. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, recojan todos sus demonios de esta familia, de estas personas, y se marchan de ahí para siempre en el nombre de Jesús. No he previsto que se quede ningún demonio ahí. Fuera todos de ahí en nombre de Jesucristo. Fuera de ellos, de sus familiares, de sus hijos, hijas, de todos sus familiares, se van de ahí en el nombre de Jesús. Todos los reinos, el pulso de ahí en el nombre de Jesús. No se que ha ni un solo demonio ahí. Que el nombre de Jesucristo canceló todos los horas y todas las brujerías que hayan hecho a ellos. Canceló en el nombre de Jesús todos los conjuros, todos los rezos, toda la palabra de maldición que hayan hecho a ellos ahí. Desclúe de los muñecos fotográficos que hayan puesto ahí, se sacó todas las agujas, todas las filas que hayan puesto ahí, todo se sacó en el nombre de Jesús. Todos. Si han sido enterrados en el nombre de suelo, desentierro, totalmente el nombre de Jesús. Y corto toda atadura, todo lazo, cadena que hayan puesto esta persona en su muñeco, corto en su vida, en su cuerpo, en su cabeza, en su mano, en sus brazos, las corto, la destruyo en el nombre de Jesús. Canceló otro conjuro, donde lo colocaron ahí esta persona con la comida, bebidas, con la ropa, con la ropa de ellos, ropa de la ropa, con el nombre de ellos, cualquier clase de brujería, todas las destruyo en el nombre de Jesús. Todas quedan destruidas desde ya. No se cae ningún demonio en estos hijos de Dios. Nada. Los arranco de ahí en el nombre de Jesús. Todos demonios salen de ellos, incluso demonios y maldiciones nacionales. Demonios, usted estaba ahí por los pecados. Padres pecaron, antepasados pecaron. Pero entonces hay bien que esa maldición también Jesús la quitó, porque Cristo está maldito ese que él colgaba de un madero. Jesús hizo maldición en la cruz del Calvario y pagó totalmente con su muerte, pagó totalmente las deudas que está por muertes, me decían. Así que en nombre de Jesús, usted no tiene nada que hacer ahí, se se preocupen totalmente en el nombre de Jesús para siempre. Jesús cobró. Todas las maldiciones generales fuera de ellos. Fuera. Ni el nombre de Jesús. Fuera. Fuera de ahí. No se cae ningún demonio ahí. De ese cobróbelo. Esos pecatos hijos de Dios fueron perdonados. Fueron perdonados. Ustedes saben la verdad. Ustedes estaban ahí porque ya han pecado de ofenderse. Pero ahí van a confesar el pecado al Señor y a recorzar a Jesús como su único Señor y salvador. Su pecado ha sido quitado o perdonado. Así que en nombre de Jesús, usted no tiene nada que hacer ahí. Recuerdan sus cosas, me dan dos, sus maletas, sus mochilas, los arrancos y se expulsa ahí con su reino para adentro. Abrimos el nombre de Jesús y se llevan incluso enfermedades enseguida. Y también todas las enfermedades enseguida en el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí. Incluso demonios pactos. Demonios pactos ahí que han sido dedicados a un santo dedicados a Satanás o a lo que sea. Esos pactos también están anulados en el nombre de Jesús. Esos pactos ahí de mormonismo, cualquier pacto que hayan hecho ahí. Esos pactos quedan anulados por el pacto de sangre de Jesús en la cruz de Tomás. Porque el pacto de sangre de Jesús es de bendición, es de liberación, es eterno y es de vida eterna. Y es totalmente de bendición. Así que esos pactos de brujería, pactos demonios que habían hecho anteriormente, esos pactos quedan anulados. Patos mazónicos, mazón, lo que sea, quedan totalmente anulados por el pacto de sangre de Jesús. Así que eso quedan ya destruidos. Así que demonios pactos que estaban ahí porque hayan sido enviados por pactos. Los pactos van a cumplirlo. Por ese pacto se anuló. Así que el trabajo que usted ha sacado en ello. Yo usted sé que en el nombre de Jesús los arrancó junto todo con su reino y los envió fuera de ahí para siempre el nombre de Jesús va adentro ahí. Fuera. 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 Fuera ahí. Es que el nombre de Jesús fuera de ahí. No se quede un solo demonio ahí. Aunque se queden quedan ustedes demonios escondidos ahí, ustedes saben que no se pueden quedar. Lo que manda es la palabra de Dios. Que usted nos envíe en la palabra de Dios. Usted estaba ahí porque esta persona había ofendido al Señor. El Señor es santo, santo del Señor. Pero esta persona no hayan sido perdonadas. Así que ustedes no se pueden quedar ahí. Jesús como en el nombre de Jesús para siempre. Fuera. 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 Fuera de todos. Nombres de Jesús. Fuera. 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 Suelten en el nombre de Jesús la cabeza. Suelten. Suelten los pensamientos. Sueltenla. Suelten su pensamiento demonio. Demonio control mental. Demonio pensamiento. Fuera esta persona en nombre de Jesús. Fuera. 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 Fuera de su pensamiento. Fuera. Fuera de sus ojos. Fuera de sus oídos. Fuera de su boca. De su garganta. De su espalda. De sus manos. De sus brazos. De su corazón. Salto demonio en el nombre de Jesucristo. Fuera. 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 Salen tristeza. Suelten su corazón. Es que el nombre de Jesús suelte su corazón. Fuera de ahí. Salen tristeza. Amargura. Ataque al corazón. Salicardia. Infarto. Desocupen los pelos. Dolor. Fuera de ahí. Sufrimiento. Destrucción. Fuera de ruina. Desocupen los pelos. Es que el nombre de Jesús desocupen los. Fuera de ahí. Fuera. Fuera. Fuera de ahí. Fuera. Mando la espada. En el nombre de Jesucristo. Usted los arranca en su corazón. Su cuerpo. Ustedes los arranca en el nombre de Jesús. Ahí totalmente. Destruye todos los amares que lo ocuparon en los brazos. En las piernas. En su cuerpo. Para que no avanzara. No prosperara en el reino de Dios. Y en sus finanzas. Los destruyó en el nombre de Jesús. Así que bueno. El trabajo usted se ha acabado de ahí. Fuera de ahí. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Fuera. Fuera. Fuera de ahí. Fuera. 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 En el nombre de Jesús. Fuera de ahí. No se queden. Sobre monitos hijos de Dios. Suerte. También en el nombre de Jesús. Las finanzas. Te menos ruina. Contigo ruina. Fuera de ahí. Ruina. Suerte. En el nombre de Jesús. Las finanzas. Suéltala. 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 Te menos ruina. Fuera de ahí. ¿Qué hacer? Fuera de ahí. Estos son libres. Ahora en el nombre de Jesús. Son libres. 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 Reciban. La llenura de todos ustedes. Del Espíritu Santo de Dios. Reciban. Todos ustedes. La llenura del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo de Dios. Llena cada uno de ellos. Llena cada uno de ellos. Llena más y más. Señor. Y úsalo. Úsalo. Que sean libres. Y que ellos aprendan más sobre liberación. Señor. Y ayuden. A otras más personas. A otras más personas. Ser libres de Dios. Señor. En el nombre de Jesús. Levanta guerreros. Señor. Levanta gente. Dios mío. No tenga temor. Te pronuncia tu nombre. Señor. Y con valentía. Señor. Proclama tu nombre. En el nombre de Jesús. Mi rey. Y ya fuera de tu nombre. En tu nombre. El poderoso de Jesucristo. Lo que a los hayos. Todavía libre. Señor. Libre atadura demoníaca. Libre de ruina. Libre de problemas. Cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Mi rey. Dios. Amén. Amén. Están libres hermanos. Aleluya. Están libres hermanos. ¿Qué hermanos? Están libres hermanos. Gloria a Dios. Están libres hermanos. Aleluya. Levántese. Están libres hermanos. Por lo que haga libertad. Que Cristo te lo hizo libre. Amén. Amén. Bueno hermanos. Sé que hay preguntas. 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 Pero el problema aquí. Es el tiempo. El tiempo. Bueno. Hago una pequeña pregunta. Por favor aquí. Vamos aquí por uno. La hermana Isabel. Oh. El hermano Martín. Saludos a la iglesia. Donde se. Venga hermano. Para presentarlo acá hermano. Venga acá. Para presentar acá el técnico aquí. ¿Será que alguno sabe para entrar aquí hermano? Entra. Entra para acá. Entra. Cuenta acá. Un minutito. Esta es acá. Al hermano Martín. Gracias hermano. Saludos. Saludos aquí. Parte de la iglesia. Saludos a la iglesia. Este es acá el hermano. El hermano Miguel. Hermano Miguel. Hermano Miguel es el hermano del pastor. Hombre de Dios. Wow. Tiene una atención tremenda hermano. Para tener atención. Wow. Tremendo. Hombre servicial hermano. Un don de servicio. Tremendo hermano. Tremendo corazón. Diga algo a la gente hermano. A su hermano Miguel. Amén. Le damos gracias al Señor. Por todas las cosas que está haciendo. Y una vez más le damos gracias a Dios. Pues por traer al pastor. Ha sido una gran bendición. Porque el Señor está haciendo grandes cosas aquí en España. Barcelona. También le damos gracias al Señor. Pues por todo lo que está haciendo. Ya podemos experimentar un avivamiento. Que el Espíritu Santo de Dios. Pues se está moviendo. Con poder. Amén. Muchas veces. El Espíritu Santo de Dios. Pues no se mueve. Porque hay mucha influencia. Demoníaca. Dentro de la iglesia. Amén. Entonces cuando el Señor. Pues empieza a limpiar. Su casa. Se mueve con más libertad. El Espíritu Santo de Dios. Amén. Por lo tanto. A levantarse. A levantarse. Y. Y seguir guerreando. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Lo hemos tomado muy en serio. Marcos 16.15 en adelante dice. En mi nombre echarán fuera demonio. Dice el Señor Jesucristo. Amén. Pondrán la mano sobre los enfermos. Y se sanarán. Amén. Nosotros creemos a promesa. Palabra del Señor Jesucristo. Amén. Y le estamos viviendo. Amén. Estamos experimentando. Porque Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios de poder. No solo de palabras. Sino de hechos. Amén. El apóstol Pablo. El apóstol Pedro. Pues. Donde ellos se movían. Creaban un avivamiento. Amén. Miles de personas se convertían. Pues porque. El Señor los respaldaba. Amén. Le damos gracias al Señor. Por todo lo que está haciendo. Nosotros estamos ubicados aquí en. En España. En España. Barcelona. El Granoller Center. Se llama el lugar. Donde el Señor nos ha ubicado. Y el. Y el pastor. Pues. Nos está colaborando. Para que. Esto. Pues. Que el Señor ha empezado. Pues. Puede hacer. Pues. De mucha bendición. Para muchas almas. Amén. Muchas almas. De ya. Ya han sido. Libres. Libres. Porque el Señor. Ha empezado a libertar a su pueblo. Su pueblo que estaba oprimido. Por el diablo. A su pueblo. Porque estaba. Padeciendo. De muchas enfermedades. El Señor. Ha ido quitando. Todas esas enfermedades. Esos espíritus demoníacos. Que estaban atormentando. Las vidas. Más. Gracias al Señor Jesucristo. Porque. Su palabra. Es real. Y lo que él. Ha prometido. Él lo cumplirá. Amén. Además. Gracias al Señor Jesucristo. Por todo lo que él está haciendo. Al Espíritu Santo de Dios. Que es él. El que liberta. Él es. El que. Nos enseña. Nos guía. A toda verdad. Y a toda justicia. Así es. Amén. Amén. Gracias. Gracias por tu palabra hermano. De hecho. Ya estamos. Pensando. Cómo ampliar más. El lugar. Donde estamos. Ahora nos reuniéndonos. Porque se ha acabado. Se va acá pequeño. Ahora. Se ve que está acabado pequeño. Yo sé que no hemos arrancado todavía. Las campañas que se van a hacer aquí. Y ya la cosa. De esa que. Hermano. Iglesia. Qué tan importante. 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 Es esto. La liberación. Es importantísima. Es muy importante. La liberación. Hermanos. Y yo sé que Dios. Quiera usar a cada uno de ustedes. A cada uno. Solamente a Robin. Ni a Miguel. No. A cada uno. Otro que usarlo. Él está. Él quiere dar. Da eso. Y lo da. Pero hay que someterse ya. Ahora bien. Tenemos. Tenemos cantidad. De la. Ahí está. Ahí está. En enseñanza. En la página de internet. Ahí está. En enseñanza. Gratis. Hay muchas conferencias. Hay muchas conferencias. Hay muchos videos. Esta conferencia. Hay muchas cosas. Para aprender. Para darle. Dale. Y somos un equipo. De hecho. Si usted va a hacer liberación. Y te ayuda acá. Acá lo respaldamos. Eso es lo que estamos haciendo. No estamos desconectados. Así se ayuda a mucha gente. Y los pastores saben. Pastores Jaime. Pastores Martín. El pastor Boca Negra. Muchos pastores saben que estamos. Nos respaldamos. Somos un equipo del Señor. En liberación. Ya. Gloria a Jesús hermano. Necesitamos todo esto. Necesitamos que siga. Sigue. 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 No hay que hacer. Incluso hay un pasaje. Ustedes. Ustedes tienen muy en cuenta. Que a mí me marcó mucho. Cuando Jesús. Jesús. Que habló de otra parábola. De que incluso. Ustedes saben el pasaje. Donde el siervo hizo todo. Lo que ha dicho. Entonces le dice. Dice. Dice Jesús. Siervo inútil eres. Porque hiciste. Lo que te mandó a hacer. Siervo inútil eres. Porque hiciste. Lo que te mandó a hacer. Yo decía. Pero como. Como que si. Inútil. Pero si. Solo que. Porque dice que es inútil. Hermano. Es que Dios. Quiere. Más. Más. De lo que. 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 Más. 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 Más fruto. Más. 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 Hermano. Míno. No se conforman. Más. 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 Pablo. Más. Todo más. Y aquí. Aquí también. Aquí también. Haciendo un vuelto. También lo mismo. Más. 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 Así que. Aquí. Es un orden hermano. Siente más apoyo. Con mucho gusto. Apoyo. Más conferencia. Con conferencia. Hace página de internet. Hace más página de internet. Gratis. Gratis. Todo. Crezcan. 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 Porque estamos últimos tiempos hermano. Y Jesús viene pronto. Necesitamos ir para adelante. Para adelante. Para adelante. Hay mucho problema en el mundo entero. Pero en Cristo es el suyo. Sé que podemos hacer muchas cosas. En nombre de él. Con crema. Bueno. De octubre. De octubre lo bendiga. Despierta. Despierta hermano Miguel. Aquí. Despierta. Despierta. Vamos a cerrar ya la misión. Amén. Amados hermanos. Dios me les bendiga mucho. Seguir guerreando. Esta batalla es para los valientes. Amén. Tenemos que ser valientes y esforzados. Así como le dijo el señor a Osué. Esfuérzate y sé muy valiente. Amén. Sí. Si queremos ser libre de espíritus inmundos. Si queremos ser usados por el señor. Tenemos que ser libre primeramente. Amén. Ser libre. Tener al señor Jesucristo como nuestro único señor y salvador. Y ser libre de todo espíritu inmundo demoníaco. Amén. Ser libre cuerpo, alma y espíritu. Y se puede. En Jesús se puede. Amén. Para poder servirle al señor. Ahí había viento con el beso aquí. Ahí había viento de arranca. Ahí había un saludante. Al terminar. Gracias, pastor. Gracias, hermano Miguel. Amén. No hay viento ni modo. Pero, hermana, compro los libros. Mira. Los libros. Estamos en la mitad con la cosa de Dios. Dice que iba a poner los libros también en audio. No iba a escucharla. Y ya me dice que esta semana. Dice que esta semana estará el manual terminado en audio. Y ya empieza el segundo, el otro, el otro libro grande en audio. Yo que la bendiga, hermana Isabel. Hermana, usted, 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 uno nos da una buena enseñanza, hermano. Hay que ser productivo. Así es. Productivo, productivo, productivo. Yo sé que muchos que están viendo este video, esta conferencia, han habido muchos ministerios y están productivos. Y así van para adelante, para adelante. Un ejemplo bíblico, digo, es el hermano, 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 hermano Enrique. Y hay muchos ahí, ¿no? El hermano Enrique y el hermano Hugo. Ayuda mucho el ministerio. Porque hermano, ¿sabes? Un día de un a uno quedamos sin computadora, hermano. Casi nos quedamos sin computadora. Se dañó el computador. Él metió la mano y también está en el hermano, el hermano Iván de Canadá, metió la mano. Y otros hermano va a metió la mano ahí de Estados Unidos. Y compramos una computadora. Incluso es esta computadora que está aquí. Estamos en el equipo, estamos en el equipo. Y gracias a lo que estamos bien. Bueno, hermano, entonces, yo creo que lo bendiga, hermano. Bendiciones, hermano. El próximo sábado también traemos aquí, ok? Porque no vamos a la dieta. Hasta aquí todos montados. Ya está acá, vamos a montado todo, hermano. ¿Te gusta otra página de internet? Sí, 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 sí. Muy bien. La página de internet que es de la iglesia. Ahora es iglesia, triple W, iglesia. el verdadero evangelio de Jesús punto con iglesia el verdadero evangelio de Jesús hermano hasta el nombre se cambió pues el señor lo ha hecho porque en esta iglesia aleluya la misión de iglesia hace eso el énfasis es salvación predica sobre salvación santidad porque santidad no hay ver al señor liberación está seguro que no tenemos influencia demoníaca y sanidad debemos estar seguro porque creemos firmemente que Jesús llevó todas nuestras enfermedades gloria gloria a Dios a seguir perseverando perseverando hermano a seguir perseverando hermano aleluya hermano se fue por allá el hermano ya el hermano el hermano Luis ya se fue por allá que estamos grabando la conferencia la conferencia enseguida así que esto no para esto no para esto continúa hasta que venga el resto de la iglesia vamos con Cristo aleluya y y y y y Gracias.